Se viene la cumbia, música vamos! ¡Qué linda noche! Bailando, la noche de mayor rating de toda la temporada. Llegó a picos de 38,6. ¡Eso! 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 ¡Qué linda! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos Juan! ¡Adiós! ¡Eso! ¿Tiene futuro la bailanta o ya terminó, Sergio Gonzalo? No, la bailanta tiene mucho futuro. La bailanta es la música con la cual se alegran todos. ¿Cómo hacer un programa de bailanta? Ubique la cámara a 50 centímetros del piso en un ángulo de 45 grados hacia los pulos de las bailarinas. Exígele a las minas que lo muevan de derecha a izquierda, imitando un ataque de epilepsia. ¿Cómo es? Pa' delante, pa' atrás, pa'... A ver, pa' delante y pa' atrás. Pará, pará, pará. Basta porque sea el maquilón. Basta. Te despido, por favor. De pa' delante y pa' atrás. Hágalo por mí. De hacerlo por mí, te despido, por favor. Me va a pasar algo. Quiero seguir. Le va a agarrar un paro. Con la cumbia, ¿no? Con alguna cosa o más. Si no, no, es explicación racional. Los jueves y los domingos es la onda acá en este baile. Viernes y sábado vienen los chetos. Nosotros venimos jueves y domingos. La onda hace jueves y domingos. ¿Y cómo te das cuenta que son con chetos? Por cómo están metidos, por cómo bailan. Porque te ponés a bailar y son de barrio. No bailan también. No, no bailan también. Vamos a bailar hasta la madrugada. Déjate llevar ya, no importa nada. A mover el cuerpo. Es muy malo, ¿eh? Vamos a bailar hasta la madrugada. Y no podemos tapar. ¿Qué le dices? ¿Viste por una cumbia bichera? La cumbia es positiva. Cambia la tristeza por la alegría. Yo estoy contenta porque cada auto que pasa con el estereo puesto pasa en cumbia. ¿Es verdad o no? Es verdad. Por el barrio que vayas, yo trabajo en provincia. Está bien. ¿Es verdad o no? Está bien. Pero es verdad. ¿Es verdad o no? Si te hace feliz. Pero perdóname, ¿es cierto o no? ¿No escuchan ustedes los autos a todo el volumen? No, 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 no. Bueno, pero pasa, pero es así, es así. Hay público para todo. Más, claro. ¿Y tenés preguntas? No, yo siempre digo que la Argentina es generosa, como dicen otros. Es muy generosa la Argentina. No, yo no estoy de acuerdo para nada. Hay de todo. Y hay tangueros pésimos también. ¿Qué va a haber de todo? Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Gracias a Dios, si no, no laburaría yo. No, no. Y yo terminé pelota por mis ansias de garganta. Y hay tangueros pésimos también. Gracias a Dios, si no, no laburaría yo. La cumbia es el pueblo nuestro. Vos vas a una bailanta, hay 4.000, 5.000 personas bailando y es pueblo, pueblo, pueblo. Sí, bueno, pero en nombre de lo popular tampoco. Yo creo que te hay que hacer un poquito más para generar un poco de buen gusto. Te extrañaba mi dolor y el culito me entregaba. No paraba de... Generar un poco de buen gusto. Aparece la bailanta, música de la negrada, pero qué porquería los negros. Y la bailanta arrasa en toda América Latina. Te veo, mi amor, se me paraliza el corazón y tu mirada de a poquito me enloquece. Te beso, mi amor, siento como una electricidad que recorre por mis venas hasta llegar al corazón. Estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón. Yo te amo por mi pasión, yo no quiero perderte nunca. Increíble. Porque te amo. Aparece la cumbia y también la destruyen, pero no pueden destruirla. Todo lo que viene del pueblo, con raíz del pueblo, somos especialistas en destruirlo. Ahora, y colega. A mí no me discutas, por favor, ¿eh? No, no, no. Nunca se le discute a un negro. Ayer escuché cumbia. Estos pibes están locos, las cosas que dicen. Y después se enojan con uno. Pero unas barbaridades. Todo es una cosa, la merca, la cojita y billita y billita y tomate y la birri. Esto, qué fácil, ¿eh? Qué país general. ¿Y qué querés? Y porque no hay cultura. No hay cultura. Cuando en un país no hay cultura, hacemos cualquiera. La cumbia visera es la expresión de la villa, como se la rotuló, y de los barrios, contando historias verdaderas. No hay mentando pavadas. Déjate de joder y no te hagas la loca. Me dice a un beso y casi me matas. De la barra, la leche que da acá. No hay mentando pavadas. ¿Qué música están escuchando? Cuénteme. Los Pibes Chorros. Los Pibes Chorros. A ver, ¿se puede escuchar un poquitito? Ahí está. Qué bueno. Qué lindo esto de Los Pibes Chorros. ¿Cómo permiten que un conjunto se llame Los Pibes Chorros? Y además lo promocionan. Y además lo publicitan y además venden discos. No puedo creerlo. Pero bueno, esta es parte de la Argentina. Hay un conjunto que se llama Los Pibes Chorros. Los Chetos, nos expresan a nosotros. Por ser villeros, porque cantamos cumbia de negro. Escuché cumbia, decía. Me vio meando, una cosa, la canción. No sé qué grupo, son todos iguales. No sé para qué me compré un televisor color. Son todos iguales. No sé para qué me compré un televisor color. Me da bronca de los Chetos a mí. Que dicen, estos negros de mierda acá hacen cumbia de llera. ¿Sabés qué va los boliches Chetos? Y se ponen a bailar en otra música. ¿Sabés qué va los boliches Chetos? Y se ponen a bailar en otra música. Mauricio, ¿qué música escuchas? Me gusta el tipo Azúcar Morena, la Bailanta. ¿Más que le escucha Bailanta? Me gusta la cumbia, me gusta, me divierto, me divierto. Es una grasada, pero a mí me gusta. Es una grasada, pero a mí me gusta. La cumbia puede llegar a ser cumbia, ¿por qué no? No, es música, digamos. Me parece que está bueno no diferenciar de cumbia, de fallos. Es música, digamos. Yo salgo a la calle y es una música que te entra por los oídos porque está en Buenos Aires, ¿no? No, la diferencia está en los músicos. Vos podés tocar cualquier música, ponemos la cumbia, ponemos. La diferencia la hace el músico. Y puede sonar bien o mal de acuerdo a quien ejecute. ¡Vení, vení, vení! Y con no seas pavota, venite a mi casa y chúpame la chota. Vení, 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 no te hagas la modelo. Agárrame la gargita en la pieza de un telo. Vení, 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 no te hagas la concheta que a los 12 años ya mostraba la cajeta. Vení, 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 José María Cornudo. Te haces el tineli, pedazo de pelotudo. Vení, 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 no te hagas el idiota. Vos también te morfaste un buen par de chota. Vení, 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 Nicolatra del decorado. Y nunca olvidarás que te hagas el chile parado. Me aflige tremendamente de que las radios y la televisión propalen este tipo de música porque hay chiquitos de 7, 8 años que le estamos cantando la cucaracha. Soy de cancha desde que estaba en la cuna A mi equipo cada vez lo quiero más Y este año mostrando la cucaracha A los jugadores voy a calentar Que le estamos cantando la cucaracha, se te ve la bombacha Le pusieron una bomba Donde la mona jugaba Pero Chita se salvó Fue estar sana si le gritaba Cuidado, cuidado Cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado la bombachita Cuidado con la bombachita Le estamos cantando, se te ve la bombacha No te los bancás a los de la cumbia villera No me van con las letras Y yo sé que... No, porque que tendrá el petiso la escribió Serrán, ¿no? O Víctor Heredia, ¿qué fue de los dos? Decime Mirá Que siempre atacan a aquel que hace esta música popular Sí, sí Yo dije, bueno, si están mal las letras También están mal las letras de Intoxicado De Silo Razo De qué sé yo De todos esos grupos No estoy en contra de los chicos Sí, sí Porque indudablemente necesitan trabajar Y mostrarse Pero mostrarse de otra manera Utilizar el doble sentido En el caso de Traico y el líder de Los Guachines O Guachín Es cumbia villera agresiva, violenta Los Guachín, no Yo hoy por hoy estoy cantando Lorena, soame la quena Lorena, soame la quena O sea, no es nada ¿Qué significa soame la quena? Utilizar el doble sentido Conectar lo esencial de la poesía Con lo que la gente espera de una canción Y llegar a la mayor cantidad de gente posible Me pides abrigo para tu piel herida Me pides abrigo para que tu boca reencarne Acá tengo mi bufanda de carne Vení a abrigarte con mi bufanda de carne Mira cómo te abriga, préstásela a tu amiga Mira qué calentita te cubre la cara Y vení a abrigarte con mi bufanda de carne Acá tengo mi bufanda de carne Acá tengo mi bufanda de carne ¿A quién me presenta la cumbia? Al jueves Al que se tiene que levantar toda la edad de laburar Que lo único que le queda en los fines de semana Es irse al baile Con un par de monedas para la entrada Y tomarse un par de escabios Divertirse y saltar y quitarse todas las broncas Que tiene sobre la semana Divertirse y saltar y quitarse todas las broncas Que tiene sobre la semana ¿Cuál es la diferencia entre la cumbia villera y la cumbia normal? Que a veces se magnifican muchas cosas que no son Y ya a veces cansa un poco la cumbia villera La cumbia villera no te gusta Y porque a veces también los pibes lo toman a mal Y cuando van a los boliches medio que se descontrola ¿Cómo es la fiesta de la cumbia? Bailar, escabiar Hay cachivaches que van y van a tomar Joder Estos son los famosos cachivaches Los que toman, pastillas, pum, pum Y entran a un sabor ¿Cuáles son los temas con los que se pelean? Los que hacen por mujeres O no lo empujan O por querer sobresalir Con el alcohol uno se desinhibe Mucha no hay razón Se mueven como manada Cuando lo están golpeando a uno Van a ir todos a pegarle La bailanta más violenta en el rock Genera más droga, más violencia No creo que sea así No cree usted ¿Por qué en PP? Porque para nada Porque bueno Son casos que creo que en otros ambientes En otros ambientes han pasado Y no han tenido la difusión Sí Odio a la gente que se boxea En la comida Jamás vas a ver violencia en el rock and roll Jamás Así me pareceormis en el rock and roll Así me pareceette Así me parece Una noche es una noche, siempre empieza otra vez, dale marcha con nosotros y sentir que el ritmo se metió en tu piel, una noche es una noche, siempre empieza otra vez. Vamos a la pausa, rompieron todo, rompieron todo, rompieron todo, pero bueno, miren lo que ha quedado, por favor, rompieron todo, pero bueno, hay cosas que yo por ahí no entiendo, hay cosas que por ahí no llego a entender, pero bueno, ¿qué querés que te diga? Nos rompieron todos los instrumentos, no, no, me cuesta entenderlo por ahí a mí, ¿no? Por ahí no sé, me debe faltar algo a mí, ¿no? Me parece que por ahí usted también está en su casa y dice, ¿qué pasó? Algo faltó, ¿no? Me parece que nos está faltando algo a nosotros, ¿no? Algo que tienen ellos que yo no sé, no es mi palo, me parece. Jamás vas a ver violencia en el rock and roll, loco, jamás. Por un lado, Pablito Lescaro y damas gratis. Por el otro lado, el traidor y pibes chorros, dale, mi drama. Gracias a toda la vagancia, a los verdaderos pibes chorros que están presentes, vieja. Esto fue pensado para los fanáticos. Queríamos lograr en la movida tropical que dos bandas de mucha trascendencia se junten y lo hagan en nuestro programa en paz y en tranquilidad. ¿Y cuando se agarran a las trompadas o lo que pasa, los fans de ustedes se meten a ayudarlos o es entre vos y él? No, ese es el problema de todo esto. Yo le pido perdón porque, o sea, esto es como traer violencia después a la calle. Hay un tipo de letras de la cumbia villera que de alguna manera es apología del delito y que incita a la violencia. ¡Maldita policía! ¡Este no salta policía! ¡Este no hace palmas! ¡Está salvado el antichorro! ¡Eh! ¡A los antichorros hay que matarlos a todos estos gatos! Hay un tipo de letras de la cumbia villera que incita a la violencia. Vos tenés un tema que no las dejan cantar casi en ningún lado porque se trata de unos chicos que toman de rehenes, unos chicos, pibes chorros que toman de rehenes en un banco. ¿No te parece que es un poco fuerte eso? ¿No es que está acusando a esta gente de que los kilómetros de Opería paredes es porque son la guitarrita? No, 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 no. No, 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 no. ¿Los entiendo no han descolado? Pero creo que también se induce bastante a delitos. ¿No sabés cómo se induce a la gente que salga a matar? yo defiendo la bailanta porque defiendo el ambiente yo defiendo a los bailanteros defiendo lo que hacen la cumbia villera yo defiendo a todo el mundo porque es muy difícil este negocio no es tan fácil realmente la argentina toda es una baila o sea me han llamado así que dejémonos de bueno ah no 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 ¡Suscríbete al canal!